saludos amigos bienvenidos a su espacio y lo que algo queda en este vídeo vamos a abordar el tema de la democracia de élite y su incidencia en la clase media en la sociedad de masas la democracia es esencialmente de partidos y de grupos de presión y de grupos de interés ahí están las omg y otro tipo de asociaciones o de agrupaciones políticas que actúen en la sociedad la dinámica social ha llevado a organizarse como una especie de paralelogramo donde todos los grupos manifiestan la búsqueda del bien común para eso hacen su programa de gobierno sus compromisos y para ello aspiran tener la confianza del pueblo para tener el poder con el compromiso de trabajar en la dirección señalada la organización del estado moderno busca la representatividad de todos los sectores de allí la formación de partidos que tienden a incorporar a la mayoría de la población diseñando una organización donde la sociedad toda en la mayoría de sus agrupaciones tienen espacios ordenados con el fin de articular sus intereses y ser portavoces de esas aspiraciones bien desde la oposición o en el gobierno como titulares o aliados de su lado el estado particularmente en sus ramas ejecutivas y legislativas se estructura en base a objetivos sustantivos que procuran ese bien común deseado por todos aquí se presenta un tema ideológico que finalmente tiene que ver con los dos puntos como hemos mencionado en vídeos anteriores libertad e igualdad así un estado desde el ángulo adjetivo que comprenda que hay que dar más importancia a un liberalismo orientado a los derechos individuales tendrá menos despachos públicos ya que muchas funciones se las dejará a libre juego del mercado y la sociedad si su visión es de estado benefactor y protección del débil social de las normas compartidas por la comunidad sumará otras instituciones en su organigrama los seres humanos pensamos distintos y algunas de estas diferencias no pueden salvarse mediante la argumentación hay posiciones que generan tal fanatismo que difícilmente se salvaguardan mediante la discusión por ello en la conducción del estado debe estar establecidas reglas claras de general aceptación las que deben procurar el equilibrio de las diferentes tendencias y proceder sobre la base del nivel para preservar la democracia por ello la mayoría de los partidos de masa son policlasista cuando un grupo sectario toma el poder se transita hacia un modelo totalitario la clase media por la variedad de sus capas tiende a tener una visión diferenciada y allí su importancia en el proceso político tanto desde la oposición como desde el gobierno la democracia busca la máxima representación posible a través de dirigentes que son sus legítimos representantes ya que son electos democráticamente y por eso en un mundo complejo como el actual debe funcionar una democracia representativa que no es otra cosa que una democracia equilibrada de representantes el peligro se encuentra en la deriva autoritaria y como ejemplo tenemos el nazismo y el fascismo en la europa del siglo 20 y en los regímenes populistas de variado cuño que hemos visto tanto en la europa de la posguerra como en nuestro litoral latinoamericano hemos dicho que la democracia se ha debatido entre los ejes de la libertad y de la igualdad otro extremo ha sido entre una democracia en la que todos participemos de las decisiones públicas por eso es preferible que solo lo hagan unas élites preparadas sobre lo segundo veamos un par de planteamientos el sociólogo y politólogo alemán Robert Macos desboza una teoría determinista marcando que las organizaciones terminan dominadas por élites y por vía de consecuencia la democracia también Macos trabajó la formación de las élites en los partidos y el comportamiento político de los grupos intelectuales y plasmó sus ideas en su obra los partidos políticos que contiene una descripción de su ley de hierro de la oligarquía Macos estudió no solamente un grupo de partidos políticos de su época sino también investigó sindicatos y otras organizaciones llegando a una drástica conclusión tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría a fin de la cita o sea, la idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica en función de que las instituciones se transforman en ficciones jurídicas que no actúan como verdadera representación de todo el pueblo Macos criticó el modelo democrático y la idea de representatividad en las agrupaciones políticas el proceso de oligarquización comienza con la diferenciación de tareas en los partidos y otras asociaciones completándose con la profesionalización según Macos quien habla de organización está hablando de tendencia a la oligarquía la organización es la raíz del dominio de los elegidos sobre los electores de los delegados sobre quienes delegan fin de la cita de su lado el economista austriaco Joseph A. Schampeter quien fue académico reconocido en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos considera que la visión tradicional de la democracia o sea, aquella orientada por el bien común donde participan directa o indirectamente los ciudadanos es un enfoque engañoso plantea el investigador austriaco que tanto los individuos como los grupos tienen distintas preferencias como valores y aunque en ocasiones coincidan emergen las discrepancias en los métodos para alcanzar las metas acordadas se genera una incongruencia entre fines e incluso entre medios y fines esas desavenencias es difícil resolverlas apelando a una voluntad general Schampeter compara a los políticos con una clase empresarial que busca beneficios a corto plazo y luego busca mantenerse en el mercado el impulsor del sistema político es el poder como de la economía es la ganancia el centro de la lucha política es alcanzar el poder y hoy lo que diferencia los modelos democráticos de los autoritarios es entre otras la forma como se obtiene y se preserva el sistema funciona mientras se respeten el conjunto nuclear de los derechos civiles se realicen regularmente elecciones competitivas sobre la base del sufragio universal las élites acepten la alternancia en el poder lo que debe ocurrir sin violencia ni ruptura institucional mientras las élites concierten las reglas del juego y la mayoría pasiva de la población las acepten la democracia elitista marcha a pesar de que los votantes no tienen prácticamente injerencia en la elaboración de la agenda política y mucho menos participar en el proceso de toma de decisiones nuestras democracias funcionan como compromiso de élites donde el estado distribuye su acción beneficiando en mayor o menor medida a cada una de ellas e incluso abonando al presupuesto de las capas más pobres de la sociedad programas sociales que le garantizan una transferencia de recursos que en oportunidades coloca a la llamada falsa clase media o a la clase media vulnerable sobre la línea de pobreza pero quedan expuestos a caer otra vez ante cualquier imprevisto como la enfermedad de un pariente o el desempleo un punto que no podemos pasar por alto son los avances tecnológicos que permiten el acceso a la información y el desarrollo de instituciones que favorecen niveles de participación que en épocas pasadas no eran factibles la tecnología puede favorecer una participación sin calor humano al punto que el menú de opciones sea tan restringido que simplemente la participación se transforma en una aceptación de la fórmula propuesta tal como ocurre hoy con la oferta electoral pero eso es tema para otro trabajo la clase media se sacude del marasmo democrático que la ha caracterizado y se incorpora al activismo al menos militando en función de reivindicaciones específicas como por ejemplo la lucha por el 4% del producto interno bruto para la educación lucha que se dio unos años atrás en república dominicana los partidos en general atienden algunas peticiones sobre la base de diseñar políticas públicas o instrumentos legislativos pero orgánicamente no tiene una estructura específica y su relación en el espectro organizacional de la agrupación o sea no hay una secretaría de clase media en los partidos políticos muchos profesionales y técnicos que son parte de la clase media han actuado en política a través de las agrupaciones partidarias o partidistas cada vez más se incorporan al activismo fuera de los partidos políticos y se sienten representados en organizaciones que expresan personificar la sociedad civil y se comunican por las vías de las redes sociales y su acceso a los medios de comunicación tradicional como la televisión, las radios y medios impresos esta realidad pasa desapercibida para muchos partidos y se ha reflejado en los resultados electorales al punto que muchos se han transformado de partidos con importante caudal electoral a clubes electorales que ofertan su alta fiesta al mejor postor la clase media con su identidad tiene mucho que aportar y las tres élites actuantes en política no deberían verlas desagregadas en individuos hay que verlas como un sector que aunque no es homogéneo tiene un perfil de pensamiento que en grandes líneas en líneas gruesas la identifica muchas gracias y hasta un próximo vídeo sobre esta serie de política y clase media ¡Gracias!